El día de ayer hablé con gente de lo importante de empresas ganadoras, para visitarles el apoyo de la Cámara Mexicana de Unidad de Construcción, para visitarles el apoyo de la Cámara Mexicana de Unidad de Construcción, para visitarles el apoyo de la Cámara Mexicana de Unidad de Construcción, para visitarles el apoyo de la Cámara Mexicana de Unidad de Construcción, para visitarles el apoyo de la Cámara Mexicana, para visitarles el apoyo de la Cámara Mexicana de Unidad de Construcción, para visitarles el apoyo de la Cámara Mexicana, ¡Gracias!